Me produce una gran satisfacción estar presente durante este acto en esta nueva edición de la Bienal Internacional de Radio, porque confluyen múltiples voluntades de muchas y muchos actores e instituciones. Lo mismo del Gobierno de México, como los gobiernos de Aguascalientes, Zacatecas y Ciudad de México, de iniciativas ciudadanas, académicas, así como de la UNESCO. En primer lugar, quiero felicitar a todas y todos quienes han hecho posible, desde 1996, a través de su trabajo paciente de organización y coordinación, la realización de esta Bienal Internacional que este año llega a los 25 años de labor fructífera y sostenida y que se ha convertido en un referente internacional como ventana de exhibición de las producciones de los creadores y las creadoras en cuanto al reconocimiento de las producciones sonoras. Una mejor radio es posible en México y en la región. Reitero nuestro agradecimiento a las instituciones y personas que han hecho posible esta Bienal. Y hasta aquí la fiesta de la radio con conversatorios donde representantes de las radios indígenas y comunitarias son las y los protagonistas principales. Conciertos como el de nuestra muy querida admirada María Reina y la orquesta Carlos Chávez. La transmisión de nueve horas continuas, Universo de Voces, en conjunto con la CEPI, conferencias magistrales, el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, la Bienal Aguascalientes, cursos y talleres y más. Antes de continuar, más bien quisiera decirles que yo creo que una gran lección que hemos tenido todas y todos a partir de este cambio de vida que se vivió en el año 2020, la gran lección que hemos tenido es que hoy como nunca la radio ha demostrado ser ese amigo fiel, ese amigo constante, esa voz que nos acompaña, esa voz desde muchas lenguas, desde muchas formas de pensamiento, desde muchas libertades, nos ha permitido no sentirnos solos. Habíamos pensado que habíamos migrado a muchas otras cosas donde se necesitaban otros medios, pero hoy más que nunca sabemos que la radio es el medio que necesitamos. Felicito enormemente esta Bienal y celebro que sigamos apoyando desde todas nuestras trincheras a que la radio siga siendo el lugar de los encuentros de todas las diversidades.